Pasamos a East Rutherford, New Jersey, con Eni Pichardo, quien tiene las reacciones de los aficionados que presenciaron estos partidos llenos de emoción, buenas jugadas y muchos penales. Adelante, Eni. Para vencer o morir, así se definía el futuro de las cuatro selecciones que se enfrentaron este domingo, intentando avanzar a las semifinales en la Copa Oro 2015. En el primer partido se vieron las caras Panamá y Trinidad y Tobago. Esperamos que sea nuestro protagonista, pero no importa, ya llegará a octavo de quinta final, que gane el mejor. Se trata de la participación. Tras un intenso partido, se jugaron tiempos extras y todo se definió en los lanzamientos desde los 12 pasos. Panamá, 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 que me enfile el viejo del mundo, que viva Panamá. Panamá, 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 Panamá. ¡Puesen perpetuación pasado, pasamos, ganamos! ¡Sí! El encuentro se realizó bajo fuertes medidas de seguridad en un partido en el que se produjeron varios arrestos por actos de desobediencia civil. La décima tercera edición de la Copa Oro terminará el 26 de julio en Filadelfia. Pero este miércoles, las selecciones de Jamaica, Estados Unidos, Panamá y México se medirán en el campo de juego en horarios de semifinales. En East Rutherford, Nueva Jersey, Annie Pichardo, Univision.